Corazón, 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 viajero Y ahora, Ramba, un proyecto Gracias Gerardo por la invitación DJ Richard Díaz, siempre con lo nuevo en música Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas en más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Corazón, viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Y ahora te vas Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me dice a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Proyecto G Bailable Recordando Con todo y por todo Lo canten diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso Siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quieren Que sus brazos Oh, oh, oh Podrá tenerme Y yo sé Comunícate a David RichardDia69 Arroba Hogbey 1.0